Para completar nuestros cuatro, nuestros cuatro cantantes, el maestro, el niño bonito de Puerto Rico, el niño bonito de la salsa, el maestro Ismael Miranda viene arribando ya a esta sala de conferencia de prensa, por favor, a la gente que está aquí, cerquita de la mesa, ya vendrá un momentito, un espacio más para todos ustedes, para la foto, si nos permiten llevar a cabo la conferencia, por favor. Bueno, ahorita vamos a llevar un espacio también para todo ese menester de fotos, autógrafos y el maestro Ismael, Ismael Miranda. Y bien, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de www.larragona.com este evento especial. Si nos hacen el favor, el favor de pasar a... hacia la parte de atrás para poder variaricio a esta conferencia de prensa, por favor. Permiso, 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 permiso. Por favor. Por favor, ahora hacemos otra sesión de fotos. Ahorita hacemos una sesión completa de fotos para todos ustedes, por favor. Bájame un poquito a este volumen, por favor, este oración. la gente de laragona.com presente presente esta tarde en este evento los bravos de la Fania por favor, si pueden ocupar sus puestos, sus lugares no hay nada que diga, donde va a ser el show en el centro de convenciones en cuanto manda el corazón centro de convenciones en el centro de convenciones en el centro de convenciones de la Fania Gracias. 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 Gracias.